En el 2000 fue el primer debate en el que todos los candidatos presidenciales participaron. Aquí se dio uno de los momentos más memorables de los debates cuando Francisco Labastida reprochó a Vicente Fox por el constante bullying hacia él. En las últimas semanas me ha llamado Chaparro, me ha llamado Marita, me ha dicho La Vestida, me ha dicho Mandilón. En el primer debate de 2012, quien atrajo la atención fue la vestimenta de la edicana. El primer debate presidencial en 2018 nos dejó la polémica propuesta de seguridad de Jaime Rodríguez El Bronco. Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. El segundo debate de ese año, lo más recordado fue AMLO y sus dichos y ademanes hacia el panista Ricardo Anaya. Ricky, riquín, canallín. Voy a cuidarme mi cartera. La inversión.